Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, le quiero decir a usted que muchas gracias por ser parte de este, su canal DINABLOG503. Gracias por esas muestras de cariño incondicional que usted nos brinda a través de su like, de su vista y de su hermoso comentario. Pues decirle a mamita chula que por primera vez estamos casi despidiendo agosto y por primera vez esto es como un temporal. Desde anoche está llover y llover y llover y llover y mire, de verdad se vino como un temporalito. Y yo miré el clima y dice que sí, que va a llover todo el día. Todo el día, dicen don Mauro. Pregame el palito. Y dice el clima que va a llover y va a llover y si usted puede ver el cielo, si se mira el cielo como que va a caer nieve, pero es lluvia. Aquí es agua, estamos en El Salvador, es lluvia, es agua, como usted le quiera llamar, nubes de agua, nubes de lluvia. Mire cómo está el guacalito ahí. Fue una lluvia imparable. Y el señor río está bien bonito. El río pasando, corriendo hermosamente. No, pero le sugiero, Dina, le sugiero de que vayamos al puertón. Sí, vamos a ver el puertón, porque si llovió fuerte. Vamos a ir al puertón. Bye. Vamos a ir al puertón, mamita, porque sí, este día amanecido, mire, cuando hace así como temporal, es el día cuando amanece, cuando dan ganas de nosotros las amas de casa. Ahora, las dueñas del hogar, así llamémoslo, las dueñas del hogar, nos ponemos las pilas a sembrar jardines, porque la tierra está blandita. No, yo creo que las personas agricultoras también se ponen las pilas a ir a sembrar, pero así tan aguadotes no, ¿verdad? Así es de que este nombre, vamos a ir a ver cómo está ahí albolado. Vaya, entonces uno de ama de casa o de mujer del hogar, si se podrá llamar la palabra así exacta, se levanta a ver qué es el hule, a ver qué va a sembrar. Llovió duro, Maury, sí. Llovió fuerte. Vamos a ver. Y esto, que si cayera otra vez aquí, fue hasta un rillito, ¿sí es eso? Hasta un rillito, sí, es que ha llovido toda la... Toda la noche, Maury, a llovido. Quítense, niños. Miren, ve. Ay, Dios, sí. Pero, pero, pero acá... Es que ha estado la tormenta bien fuerte, no crean que no. Miren los rillitos, ¿qué hace? Miren la quebradita bien bonita. Es mejor el don Maury usted. Pero mire, qué bonito. Digamos, no, 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 no es que bonito, vea. Pero mire, es un rillito de toda la gran tormenta que ha caído. Miren, esto es a buena mañana, mamitas. Mire, de toda la tormenta que ha caído. Así está la señora calle. Ahí está tu rillito, pero es que ha llovido, toda la noche ha llovido fuerte. Ya ahora y ahora en la mañana. Es solo, este, ¿cómo se dice la palabra correcta? Solo está chichiciando. Chichiciando, ¿cómo le podría llamar usted? Si no, yo le llamo chichiciando, que solo esté así cayendo pequeñas gotas de agua. No sé cómo, yo así, sé, yo así aprendí esa palabra a usted, chichiciar. Pero no sé cómo le llama. Pero mire, ve, cómo está. Mire, ve, así amanecido aquí en nuestro lindo y hermoso hogar. No más se ha espolvoreado aquí la tierra un poco, o sea, espolvoreado. Pero de ahí ya van a pasar los señores del fobial arreglándola otra vez. Ya van a pasar arreglándola. Ya la van a arreglar otra vez. Ahí tienen toda la maquinaria. Pero mire, así está un rillito. Esto sí, para mí es una quebradita. Mire, esto es una quebradita para mí. Vale, entonces ya le enseñamos nuestros alrededores. Nuestros alrededores, de cómo está, de la lluvia. Yo creo que somos los únicos que los hemos levantado, los primeritos. Vaya, vaya, señor Dino, pase para allá. Los primeritos que los hemos levantado, creo yo. Jaque la tierra, don Mauriá. Vaya, entonces ahí va don Mauri con su comidita para los conejitos. A veces dicen que yo no hago nada y yo ando haciendo pozos. Ay, no. Oiga, al hombre. Pero no le voy a echar todo ese poco de tierra. Y no se topesa tanto a la ropa, como usted no es el que lava. Ay, no, Dios mío santo. Eso. Ahí está, don Mauri. Ahí está, así es. Ajá. Ya va la gente con sus labores, ¿ah? Por eso y por mucho más yo amo el Salvador. Vaya, don Mauri. ¿Por qué? Por, por, por. ¿Qué me hizo la escoba? Por, por llevarle comida a los conejos. ¿Ah? No, porque la vida es bella. La vida es hermosa, don Mauri. No sabe, no sabe en mil ahora como cuando y le van a mostrar cosas bellas aún. Sí, uno nunca sabe, don Mauri. Así es, mi gente chula, de que ha amanecido, pero. Uy, espérame. Amanecido, pero precioso, impecable, bien bonito, bien chulo. ¿Qué más podemos pedirle a la, a la, a la señora vida? Gracias por, por regalarles esa vida bella, ¿verdad usted? Vamos a darle aquí una barridita a esta casa, mi gente chula. Porque hay que barrerla. Todas las mañanitas, yo mañané yo a barrerla. Y todo, y ya después, tipo, tipo, entre, ¿cómo decimos la hora? Entre las, entre las, vamos a ver en qué horario. Entre las doce, no. Entre como a las, entre las doce o como a las nueve, o las diez, o las once. Entonces, damos la, la trapeada. Ajá. Sí. Así es, mamita, así es. Porque como usted sabe que, amanezca como amanezca, las labores siempre hay que hacerlas. ¡Mauri! ¡Anda a cerrar la puerta blanca, porfa! Vale. De eso yo doy mi barridita, mi gente chula. Voy a dar mi barridita, porque de buena, hasta buena mañana, y a mí me gusta, me llenar usted. Porque dicen que, bueno, siempre le decían esto a uno, el que madruga, Dios le ayuda. Pero en que no madruguemos, siempre Dios nos ayuda, mamita. Sí. A la hora que sea, siempre Dios está con nosotros. Ajá. Yo ando dando aquí mi pequeña barridita, porque ya después, ya, vengo a dar otra barrida, y ya me quedo con la trapeada. Y así, sucesivamente, se hacen todos los quehaceres del hogar. Oiga, todos los gallos cantando. Todos los gallitos cantando, mi gente. Todos los gallitos felices de estar cantando. De otro nuevo día de vida, dicen los gallitos. Los gallos, los novios de la gallina. ¡Ebría! ¡Ebría! ¡Quítese! Los gallos, los novios de la gallina. Oiga, cómo están cantando. A buena mañana. Por los primeros, desde el parque. ¡Quítese! ¡Vaya! Ya los dejé muditos aquí, barriendo aquí por un lado. Ya me voy a ir a barrer por el otro lado. Ajá. Vámonos a barrer al otro lado, mamitas. Porque de ahí que empiezan todas nuestras labores. A ver, ¿qué andará haciendo usted? Andará lavando trastes, lavando el maíz, yendo hacia el palmolino, preparando desayuno, estará, este, cociendo frijoles, estará haciendo unos huevitos fritos, estará cocinando, no sabemos qué estará cocinando, o a saber dónde andará, haciendo otras labores, mamita. Siempre. Mira, yo normalmente, normalmente mañanello, ¡Apá, quítese! ¡No puede morir! Normalmente mañanello a barrer los corredores. Los corredores, los mañanello a barrer. Ya después, ya después cuando vengo a trapear, ya barro y trapeo adentro la casa. Pero la casa adentro se mantiene encerrada. Porque, pues, ya, ya tiene, este, encielado, ya no tiene que estar abierta. Ajá. Así es, mamita. Así que yo aquí, donde, donde como aquí pasamos, caminando, pasamos platicando, pasamos así como me mira aquí, platicando con usted, pero ahí andan todos mis animalitos cuidándome. Ahí andan. Apuraten, de decir, apuraten, de hacer los cafés mejor. Pero ya les di comida. Andan a darles el pan. No, hombre, mire, mire, mire. Bien, bien, ¿cómo se llama? Bien, bien temporaloso, bien bonito, por primera vez. Por primera vez amanecido así. Bien bonito. Y era el señor Río, qué hermoso va. Precioso del temporal, mamita. Pero yo, ya me voy a ir a hacer desayuno, a hacer algo de comida. Pero a mí lo primerito que me acostumbraron fue a barrer. Mi mamá, mi mamá era levantándose. Decía mi mamá, o mi mamá madrugaba. Lo primerito era la escoba, para que los patios estuvieran, los patios es así, afuera de la casa, que los patios estuvieran limpitos. 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 Es lo primero que, aunque no comiéramos ni nada, pero el patio tenía que estar impecable, sin una hoja. Bien limpito. Y antes se quemaba la basura. Se barrilla el patio, y se quemaba la basura. Ahora ya no, ¿verdad? Hay en algunas comunidades que sí, que todavía se quema, pero en algunas no. En algunas no, todavía ya no se quema. Ajá, entonces, como por ejemplo aquí, no. Yo la hoja, lo que hago donde hay hoja, la voy a poner en un solo lugar, y la ocupo de abono. Ajá, para cuando ya está podrido. Pero en otros lugares, si todavía se quema. Aquí, gracias a Dios, pasa el camión de la basura. Ajá. Mire cómo está el temporaloso. Mire pues, mire cómo está, cómo está lindo, está precioso, está temporalito. Ay, está bien hermoso usted. Mire, por todos lados, aquí uno voltea, y a ver, está el temporal bien precioso. A ver, va, si va a continuar todo el día. Pero según el clima, dice que sí, que va a haber temporal, no dice que va a haber temporal, dice que va a haber lluvia todo el día. Así es que los miramos más ratito, mamita chula, en otro videíto más, junto a la Dina Vlog 503. Gracias por acompañarnos. Cuídense, que tengan un lindo día. Muchas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Lindo comentario, su linda vista y su lindo like. Saludos, mamitas lindas. Cuídense. Bendiciones.